Bienvenidos de vuelta a mi canal Suki Garden, vamos en viaje rumbo a Chiriquí, ya vamos llegando. Acompáñennos a divertirnos. Vamos en la carretera interamericana, ya estamos llegando. Bueno, nos falta todavía, pero ya estamos en la provincia de Chiriquí. Se distingue de las otras provincias porque en época de invierno y hasta en verano, pues se mantiene muy verde. Es hermosa esta provincia. Todo el territorio. Los paisajes. Ahí vamos pasando por las vueltas. Este área de aquí se conoce como las vueltas. Hay muchas curvas, ¿no? Entonces, de fondo tenemos, del lado izquierdo, ahí se ve un hilo, pero no se alcanza a ver claramente. Es la caída del río Chorcha. Eso es Hualaca. Mi mamá vivía ahí. Ahí arriba. Ella se bañaba en ese río. Cuando cae, abajo hay un manantial así muy bonito. Ella nos contaba, pues. Entonces, de este lado derecho hay puestitos de venta de pez, de pescados frescos. Porque del lado izquierdo, a casi dos kilómetros de distancia, está entonces el mar. Mar adentro me imagino que pescan y entonces los traen aquí. Y mi papá solía comprar. Buenos días. Bienvenidos. Estamos ya en Volcán para entrar al Colegio San Benito, a la Parada de las Flores. Vamos de regreso a Bugaba. Vamos bajando Volcán, el corregimiento de Volcán. Acabamos de hacer el en vivo. Gracias a todos por haber estado ahí, a los que pudieron estar y a los que lo vieron después también. Que tengan un bendecido día. Estamos ya acá en la casa, en nuestra casa. Y, bueno, como ven, está lloviendo. Son las dos y media de la tarde y nos encontramos, pues, que parece que el vecino ha estado trabajando, sacando su yuca con sus trabajadores y ahí van bajo la lluvia. Ese tractor se ve nuevo, ¿no? No sé qué tipo de tractor es. Está lloviendo. Así hace un poco de fresco. Refresca el ambiente porque ha estado caluroso. Acá, allá en Volcán, estuvo delicioso estar ahí arriba. Cosellando yuca. Bueno, y así el señor amaneció bien, gracias a Dios. Y va a empezar a cortar el monte de allá atrás, que es lo más difícil. Son como las seis y media de la mañana. Son como las seis y media de la mañana. Son como las seis y media de la mañana. Buenos días, bienvenidos a mi canal Zuki Arden. Miren, hoy ya ha avanzado, ayer avanzó bastante el señor. Y bueno, van a ser las 8 y ya está terminando con lo que es el monte alto. Y por aquí tengo a mis amiguitas, las gallinitas. Ya, ya terminó de esa parte, pero faltan todos los palitos, sacar todos esos palitos. Ya casi terminó. Mira, ahí está llegando otra gallinita. Y bueno, esperemos a ver si mañana ya él puede terminar cortando con la sierra o la maquinita eléctrica. Los palos. Él viene tempranito, eso sí. Vamos a ver. Paramos aquí un momentito acá en Volcán. Miren, miren qué hermosa casa. Me encanta. Bueno, aprovechamos que terminó temprano el señor. Y nos subimos de vuelta acá a Volcán. A este clima tan agradable de 22 grados centígrados. Vamos a mirar las flores ya con calma. A desayunar acá en el fresco, 22 grados centígrados. Miren esta flor, qué hermosa. Y esta lila es la que yo compré la última vez, ¿se acuerdan? Miren, miren los novios. Aquí por el fresco crecen hermosos. Con esos colores tan vibrantes. Esta bandera roja que está muy linda. Esto parece que es como un agave, pienso. Pero miren qué belleza de novios. Y esta flor, este color rojo. Miren, ahí está ya un polinizador. Miren, qué linda. Ese rojo tan vibrante. Y estos colores, miren esta fuchsia. Y este arreglo, miren qué lindo. No sabía que había novios lila. Y este es una begonia hermosa. Y esa matizada, o sea, toda esa combinación está preciosa. Voy a hacer este pequeño video de cómo quedó la cerca ya después de que cortaron los palos de la cerca viva. Y algunos árboles, como dos que estaban ahí. Uno que estaba casi que ahorcando el árbol ese de cedro que está ahí. Quedó pelado ahí, bonito ya. Ya lo estaba matando. Y bueno, el de la esquina que no pudo por una... con abejas que había, un panal y una culebra que vio por allá. Que no la pudo matar. Así queda despejado el callejón. Y ahora sí, entonces nos vamos. Mucho trabajo. Bueno, ya nos vamos a retirar. Hoy es domingo y nos vamos. Gracias a todos por haber estado aquí esta semana acompañándonos a divertirnos trabajando. Los invito para que miren los en vivos que hicimos en la semana, en los días de trabajo. Fueron muy divertidos. Y que vean el cambio que se hizo en la parte de atrás del terreno. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Que Dios me los bendiga. Acá ya vamos de regreso a la ciudad de Panamá. Miren qué bonita la neblina. El día está bien agradable. Trinidad. Quiere decir que vamos... Ya pasamos Tolé, Guabalá. Qué hermoso paisaje. Temprano en la mañana. Amén. No. O exacto. No.